Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado ¿Cómo puedo visualizar las cámaras o una cámara hacer una búsqueda pero en base al movimiento? En base al movimiento utilizando el software de la empresa Dawa SmartPSS. Ya teniendo configurado las principales opciones en el firmware del grabador yo voy a ver de forma remota ver los vídeos donde únicamente hubo movimiento y ver la velocidad, aumentar la velocidad del vídeo. Estando en el menu principal me voy a playback, tengo el monitor, tengo la interfaz, tengo la interfaz, yo tengo que llenar algunas condiciones o también conocidos como parámetros. La idea es que yo le voy a dar unas condiciones al programita para que me seleccione solamente los vídeos donde hubo movimiento. Lo primero que debo de hacer es seleccionar, seleccionar qué canal quiero afectar. En este caso yo voy a seleccionar el canal que tiene el nombre hielo y recordemos que estos triangulitos cuadraditos se llaman checkbox. Entonces cuando hablemos de checkbox estamos hablando de estos triangulitos cuadraditos. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar, seleccionar el canal que voy a afectar en este caso hielo a través del checkbox. Los parámetros, los parámetros. Aquí yo le estoy indicando que a través de un option button que voy a ver es un registro, o sea yo voy a ver es un vídeo no una pintura. Tengo la opción de tipo de registro que es lo más importante, tipo de string y las horario. Entonces yo lo que voy a hacer por default me sale todos los registros. Aquí tengo algo que se llama list box caja de lista. Entonces yo al presionar la caja de lista él me dice, él me va a indicarme o yo le voy a darle el parámetro. Puede estar configurado para que yo reciba de color verde como general rojo alarma, amarillo que es el que me interesa que es detección de movimiento. Entonces quiere decir que yo tengo que seleccionar. Cuando yo tengo el azul dentro del checkbox significa que está seleccionado. Yo le puedo deseseleccionar, quitar, quitar y solamente dejar con detección de movimiento. Aquí tengo todo seleccionado y le voy a dejar solamente con detección de movimiento. El primer parámetro que le estoy colocando le estoy seleccionando o le estoy indicando al software, al programita SmartPSS, qué tipo de registro que yo quiero recibir es solamente el detección de movimiento. El tipo de calidad de vídeo tengo mainstream y substream. Lo dejo como mainstream que es alta calidad y tengo que seleccionar la fecha que yo quiero. En este caso, en este grabador puede almacenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Selecciono de las 0 horas hasta las 24 horas. El día tiene 24 horas de la fecha número 11, de la fecha número 11. Como yo le seleccioné que quería ver solamente lo de detección de movimiento, me va a salir de color amarillo. Si yo lo hubiera seleccionado todos, me hubiera salido verde. Verde significa que me va a mostrar todos los minutos, todas las horas, etcétera. Entonces, yo me estoy colocando, como yo seleccioné que solamente me muestre con detección de movimiento, es amarillo, me va a salir la búsqueda de color amarillo. Donde tienen entrecortado de color negro, significa que no hay grabación. Lo que está en amarillo, sí hay grabación. Aquí tengo todo esto, lo que están con amarillo, significa que si hay movimiento, aquí hubo un movimiento constante de la 4 a la 6 y lo que está en negro, significa que no hay grabación. Aquí estoy seleccionando una hora determinada y están trabajando en la madrugada. Y finalmente yo voy a tener aquí un controles, llamémoslo así. Tengo controles, tengo para parar la grabación, hacer una pausa, ir más, ir al inicio del día, al final del día. Puedo activar el audio, si tiene un audio, en este caso para escuchar. Y yo tengo un X. Un X significa que es la velocidad normal. Yo puedo ir más lento, que sería en medio X, un cuarto de X, o puedo ir más rápido. Si yo subo, subo, progress bar, barra de progreso, yo me doy cuenta que el SmartPSS me trabaja hasta 8X. Tiene un X, significa 8 veces más rápido de lo normal. Tienes 2X, 4X y 8X. Bueno, de esta forma hemos, haciendo un resumen, yo tengo que llevar algunos parámetros. El parámetro que me interesa es seleccionar detección de movimiento. Tengo que poner fecha, en este caso selecciono la fecha y la hora, la fecha de hora de fin. Me va a salir una línea amarilla. Cuando es amarilla, yo sé que está hablando de movimiento. No está hablando, si fuera verde, sería forma constante. Y donde está en negro, significa que no hay movimiento. Si yo quiero aumentar la velocidad, aumentar la velocidad, él tiene hasta 8X. Aquí dice un X lo normal. Y aumento hasta 8X. Bueno, espero que les haya servido este pequeño video tutorial. Y me despido. Gracias.